Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores escuchándoles y haciéndoles preguntas Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas Él hará volver el corazón de los padres a los hijos Y el de los hijos a los padres No sea que yo hiera la tierra con maldición Al verlos se maravillaron y su madre le dijo Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre debo estar? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio Bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón Mis queridos hermanos El corazón inmaculado de María nos acoge Nos acompaña, nos consuela y nos lleva a la victoria con Jesús Mi inmaculado corazón triunfará Si repitamos tres veces esto Mi inmaculado corazón triunfará Mi inmaculado corazón triunfará Mi inmaculado corazón triunfará Quiere decir que un corazón de discípulo Que se hace inmaculado por la ausencia del pecado Y por la presencia del Espíritu Santo Triunfará Porque el Espíritu Santo nos llena Y nos hace ocuparnos de las cosas de Dios Jesús se fue al templo Allí lo encontraron Jesús no se perdió Sino fue al mejor lugar Ahora nosotros podíamos hacernos unas preguntas Cuando nosotros nos perdemos ¿A dónde vamos? ¿Realmente vamos al templo? La pregunta todavía ¿Nos ocupamos de las cosas de Dios? ¿Como sus discípulos? ¿Como sus hijos? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? ¿Yo como obispo? ¿De qué cosas me ocupo? ¿Dónde me pierdo? Ojalá yo me pierda ante el sagrario ¿Dónde te pierdes tú? ¿De qué cosas te ocupas? Sin embargo, Jesús manifiesta un gran amor a sus padres Se vuelve con ellos Y siguió sujeto a su autoridad Pero el corazón inmaculado dice Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas Esto tenemos que aprender de la Virgen María Lo que no entendemos en el momento Lo que nos cuesta trabajo Inclusive a veces hasta lo que nos da tristeza nos lastima Hay que saber guardarlo en el corazón Para que el Señor nos las vaya explicando poco a poco Y vayamos comprendiendo y saboreando esas cosas Nuestro corazón tiene que ser un cofre de bendiciones Mis queridos hermanos El inmaculado corazón de María triunfará Pero triunfará porque nosotros también estamos con ella Nosotros también luchamos por tener un corazón inmaculado Que vence al pecado y se abre al Espíritu Santo Tomémonos de María nuestra madre Y también nosotros seamos inmaculados Llenos del Espíritu Santo Amando, pasando por este mundo Haciendo el bien Bendiciones